El gobernador Silvano Aureoles reveló que suman en los últimos años 719 mujeres asesinadas en Michoacán y advirtió que esta situación no se tolerará más. Instruyó al Procurador de Justicia del Estado a que habrá expedientes pasados respecto a crímenes de mujeres asesinadas o atacadas principalmente en municipios de la región de Tierra Caliente. Indicó que muchos de los agresores son delincuentes que están o abatidos, detenidos o presos. Sin embargo, alertó que algunos están libres y eso advirtió no se va a permitir. Sentenció que erradicará la violencia contra la mujer en el Estado. Dio a conocer algunas cifras. De estos 719 crímenes, 363 están en trámite, 164 cumplen sentencia y 77 expedientes están concluidos. El mandatario estatal puso en marcha la Unidad Especial para la Atención de Homicidios en contra de las mujeres por primera vez en Michoacán. Esta área cuenta con agentes del Ministerio Público, policías investigadores, peritos, atención médica y psicológica. Yasmin Ferreira, Respuesta.